Así se baila muy bien. A dónde yo voy por la vida, nomás recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin sueño. A mí no me falta nada, a mí la vida es un sueño. Yo tomo cuanto yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como en las gaviotas, volando de puerto a mi puerto. Yo sé que la vida es gorda, así que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarse nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. No queda suena este mundo, nomás el recuerdo queda. Ya puedo volver a llevarme, nomás un puño de tierra. Yo tomo cuanto yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como en las gaviotas, volando de puerto en puerto. Yo sé que la vida es gorda, así que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. No queda suena este mundo, nomás el recuerdo queda. Ya puedo volver a llevarme, nomás un puño de tierra. Eso.